Pues ya se me terminó el tiempo, muchas gracias por haberme acompañado durante toda la media hora, siempre tratando de llevarles lo mejor del fútbol. Mi nombre es Fernanda Andrade, pero antes de despedirme no quiero que se me pase recordarles que pueden ponerme sus comentarios, sus dudas y sus sugerencias en el Facebook de Conéctate Ahora, así como en la página de Ahora Televisión, para que pues ahí me digan qué otras secciones quieren ver, de qué otros equipos quieren que platique, entre otras muchas otras cosas. Me despido, que tengan un bonito fin de semana. Bye. ¡Suscríbete!